Chiclana Natural ha comenzado esta semana con la sustitución del colector de fecales que presta suministro en la calle San Cayetano. Se trata de una actuación de urgencia en la que la empresa municipal invertirá 18.000 euros y cuyas obras se van a prolongar durante al menos dos semanas. El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha informado que la tubería que se ha comenzado a sustituir había finalizado su vida útil y presentaba serias deficiencias que impedían su funcionamiento. Es por ello que se ha optado por cambiar el colector en toda la longitud de la calle y ampliar su diámetro de forma que se garantice el restablecimiento normal del servicio de alcantarillado en toda la vía. Las máquinas han comenzado la excavación que permitirá la sustitución de los 60 metros del antiguo colector de 200 milímetros fabricado en hormigón por otro de 300 que además será de PVC, lo que permitirá ganar capacidad de evacuado y prolongar su vida útil. El edil ha afirmado que la finalidad última siempre es dar solución a las demandas vecinales y en este caso era necesario actuar de forma urgente y así evitar cualquier incidencia entre los particulares y los comercios que se ubican en el viario. En ocasiones como esta, lo más importante, según Roberto Palmero, no es la cuantía de la inversión sino la mejora que proporciona para la prestación de servicio. Una vez concluido el reemplazo del colector, se procederá al reasfaltado de la calzada para que recobre total operatividad. Gracias.